Cuando haces limpieza, ¿qué es lo que más te cuesta tirar a la basura? Tirar. Tirar, en general. Tirar, sí, me cuesta, me cuesta mucho. A veces lo hago rápido y así parece que me entero menos. Me cuesta mucho tirar, sí. Claro, o sea, lo que no te das cuenta es que al final estás borrando un poco tu pasado, ¿no? Es que me da a mí también esa cosilla, porque digo, eso y a ver si lo voy a utilizar, a ver si lo voy a necesitar. Entonces podríamos decir que yo que guardo las fotos de las exnovias, o sea, me quito ese sufrimiento, ¿no? Yo es que lo aprovecho todo, pero sobre todo la comida, ¿eh? Ah, eso sí. Eso sí. Vamos a salir del pan de las dos. Es lo que vamos a hacer hoy, vamos a aprovechar cosas que tengamos en el frigorífico. Me gusta. Pues podemos tener una zanahoria y una cebolla y podemos tener unas sardinas fritas de ayer, ¿qué te parece? ¿Y cómo la aprovechamos? ¿Cómo no tiramos nada en esta casa? Pues cogiendo y haciendo un escabeche. Vamos a hacer un escabeche que hoy sirve para pescado, pero si nos llegan a sobrar unas pechugas empanadas, unos muslitos de pollo, también nos servirían. Yo creo que la cocina vasca en general, bueno, hay mucha parte de la cocina que está basada en el aprovechamiento, ¿no? El bar de mis abuelos, se preparaba una cosa y de ese cocido todo lo que salía, el carlo, la carne, el tal, eran croquetas, ropa vieja, morros, o sea... Bueno, no tirar es ahorrar. Eso es. Y hoy os vamos a enseñar a ahorrar de muchas formas, porque también os vamos a dar consejos para ir a la compra de manera eficaz, que esto también es muy importante. ¿Y tú? ¿Qué les vas a contar? ¿Qué van a aprender hoy? Hoy van a aprender a hacer un escabeche maravilloso para cualquier cosa y luego otra cosa. Vamos a hacer un yogur helado. Ya ahí lo dejo. ¡Qué rico! ¿Veis alguna máquina de hacer helado por aquí? No, pues podéis hacerlo en casa como lo vamos a hacer nosotros. Me encanta, me encanta. Oye, buen ojo para comprar tiene Iñaki, que hoy está en Berrobi. Vale. Desde luego, Iñaki, parece que nos vas a empezar con ya las Iñaki News. ¿A dónde nos llevas hoy? Ya, es verdad que tengo la pose como de Iñaki News. No, 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 pero escuchad esto. Farsa, obra de teatro cómica o acción de aparentar. Pues ni una cosa ni otra, que aquí no hacemos teatro ni aparentamos nada. ¿Aquí dónde? En Berrobi, donde vamos a estar esta tarde. Y sí, vamos a hacer una farsa que la acepción gastronómica es rellenar. ¿Qué vamos a rellenar? Un ravioli. ¿Con quién? Con el gran Félix. Restaurante Iriarte, 25 años, como nos gusta, llegar en los aniversarios. Dame unos minutitos, que preparo todos los ingredientes, tiene que ver con el cochinillo y nada, acabar con esta farsa. Venga, orañarte la farsa. ¿Cómo se dice cuando, como se comenta en los...? ¿Foros? No, eso es muy moderno. ¿Cómo se comenta en los...? Ahí vi una frase que se dice, en los... no sé qué de la gastronomía se habla mucho de este sitio. Ah, los mentideros. En los mentideros. Muy bien, Nagore, muy bien. En los mentideros de la gastronomía es una apuesta segura este sitio. Todo el mundo me está hablando de él. Hablando muy bien de Iriarte. De hecho, lo pusimos en la lista por eso, para conocerlo. Tú eres listo, ¿eh? Yo mando, conozco, luego voy. Exacto. Bueno, también hoy nos vamos a aprovechar, pero de otra manera. Nos vamos a aprovechar de las vistas que disfrutan desde el restaurante Aquelarre. En este caso, ya sabéis que vamos con Pachi. Y nos va a ayudar, pues eso, a disfrutar un poquito de todo. No solo de las vistas, porque también utilicéis el aprovechamiento en coctelería, Pachi. Hola a todos, Ander, Gabri. Aquí estamos, en el libre, en esta pedazo de terraza. Bueno, los bartenders también, ¿eh? Los bartenders tampoco tiramos nada. Somos los que más nos gusta aprovechar todo lo que hay a nuestro alrededor para generar un montón de cócteles, aromas, ese merma cero que tanto nos gusta. Hoy os vamos a enseñar. Si nos dais un segundito, estamos ya preparando todas las técnicas que utilizamos en Aquelarre para aprovechar y sacar aromas y productos desde cero. ¡Nos vemos! Bueno, bueno, pues programón el de hoy. ¿Qué? Ten cuidado, ¿eh? A ver qué vas a decir. Me hace mucha gracia, porque es al único que le perdonas que te llame Gabri es Apache. Te he visto yo decirle a mucha gente, decirle, no, me gusta Gabri y tal. A Apache nunca le has dicho y te dice Gabri siempre. Ya, bueno. ¿Le vas a dejar siempre? Sí. ¿Sí? Sí. De hecho, a partir de ahora, si alguien me llama Gabri, le voy a decir, ¿te llamas Pachi Troitinho? No, ¿verdad? Pues a mí me llamas Gabi. Eso es, vale. Eso. Que en realidad Gabri estaría bien dicho, pero a ti te gusta Gabri. Bueno, te pueden llamar como quieran. O sea, es que lo de los nombres es curioso, ¿eh? ¿Tú tienes muchos motes? Gordo. O sea, pero que no viene de Ander. Es que el mío, ¿cómo haces? Mote. O sea, o... No, pero hay gente que tiene mote. Gari es el pichón. Sí, yo el gordo. Joder, pero que no pasa nada, que es así, no les drama. Pero te llaman así. De siempre, ¿eh? O sea, hablan de ti como el gordo. Sí. Ah, vale, vale, entonces sí es un mote. Sí, o el gordi, los que son más cariñosos. O las que son más cariñosas. Las que son más cariñosas, Chipirón. ¿Y a ti te gusta tu mote? No sé, no sé, no, no, o sea, como una vez, grabando en La Bastida, me llamaron Limaco. Buah, eso me encanta. Sí. Está muy bien elegido, ¿eh? Desde La Bastida me llamaron Limaco, pero nunca me justificaron por qué me llamaron Limaco. Eso lo miramos una vez y te pegaba muchísimo que fueras un Limaco. Fíjate, te vas a un pueblo y tú Limaco, y no sé, mocoso, como hay, lento, ¿no? No, que me veo. ¿Tú no decías cuando te daba el flato, me ha dado el Limaco? Sí. ¿Por qué se diría eso? No sé. Darte el Limaco no tiene mucho sentido. No sé. Limaco, ah, es como... Limaco, ah, vaya bien. Cuando estabas corriendo por la forma, el diafragma. Dicen ahora que es porque es la forma del diafragma que es como un Limaco, pero es un poco rebuscado, ¿no? No sé, bueno, voy a explicar un poquito. Vamos a hacer un escabeche. Un escabeche necesita unas verduras pochadas, ¿vale? Unos ácidos, que en este caso es vino blanco y vinagre, y luego unas especias que te gusten, pues en mi caso pimentón laurel y pimienta negra. Entonces lo que voy a hacer es pochar las verduras, añadir los vinagrillos, añadir los sabores, y una vez que esté templado, una vez que esté templado, meteremos nuestras sardinas fritas. Tenemos que pensar que estas sardinas sobraron de ayer y ya estaban fritas, ¿vale? Esa es la historia, que tenemos todo esto en el frigo y lo que hacemos es como un cupash, ¿vale? Como un cupash. Como un cupash. Eso es un cupash. Ya, ya. Pero es que a veces no te entiendo. O cuando sales un sábado y bebes de todo, haces un cupash. Haces un cupash. Pero es que tú a veces, tú tienes, eres como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ah. O sea, a veces, yo digo una palabra que igual utilizo menos o lo que sea y te vienes arriba diciendo, oh, perdona, ¿sabes? Ya te limpio la silla de tu Real Academia de la Lengua Española y otras veces eres tú el que viene como el jugular de clerecías, que no lo puedo entender. ¿Pero qué dices, tío? Pues sí. ¿Qué? ¿Cuántas veces hemos dicho que es un cupash de las mejores aceitunas? Utilizar cupash, hacer un cupash. No me engo... Anda, anda. ¿Con quién has estado con algún escritor? Sí. Casi todos mis amigos son escritores. Todos. Bueno, yo tengo dos libros. ¿Eh? Yo medio. Tú medio. Eso es. Pero podrías tener más, no has querido. Porque yo quiero hacer yo. Escribir tú. No quiero un... Pero no tienes que escribir con papel y boli, ¿eh? No tengo tiempo. Mira, el otro día... Que me dice que tiene mala letra. El otro día haciendo orden para echar cosas que no quería a casa, tengo un guión que me preparó Marcos para mi libro, con ideas que él creía, y lo tengo guardado en un cuaderno ahí y digo, Bueno, algún día lo haré. Bueno. Algún día lo haré. ¿Y qué va a ser? ¿Un libro autobiográfico o de recetas? Yo haría mix. ¿Te puedo dar opciones? Yo tengo la capacidad de ir contando mi vida... Con recetas. Con lo que comía en esos momentos. Me parece súper buen libro. Ya se vende solo. No, te quiero decir... Eso se vende solo. Por ejemplo, dices... Y cuando no... Cuando tenías 16 años y no cocinabas, ¿qué vas a poner en esa época? Nosotros compramos un hornillo mulinés en el local de los amigos. Poníamos muslitos. ¿Eh? Dos ajos. Y cuando el pollo estaba congelado, desglasábamos con Coca-Cola, tío. Y quedaba... Luego vinieron estos agridulces y eso inventamos en el local nuestro. El pollo agridulce. Estás diciendo que tú has inventado el pollo a la Coca-Cola. El pollo agridulce. El pollo agridulce lo has inventado tú, en el local, con tus amigos. Vale. Bueno. Eso. De los creadores de... Yo hice popular ese bar de Donosti, llega a sus pantallas. Yo inventé el pollo agridulce. En un hornillo mulinés en un local. Pero tú no has llegado a contar aquí... Qué varicista popular. Y no lo voy a decir. Y lo negaré siempre. No te atreves. No te atreves. Se lo voy a decir al dueño. Se lo voy a decir al dueño. No, porque entonces va a pensar que soy idiota. Y es mejor que lo sospeche, no que lo sepa. ¿Entiendes? Eso es. ¿Qué te iba a decir? Tendremos que hacer alguna cena o algo, ¿no? ¿De qué? De la de primavera. ¿Estás hoy más raro? ¿Y está hoy? Bueno, vamos a volver a hablar de libros y de... Que he estado encerrado cinco días en un stand. Ahí. En una feria. Se te nota, se te nota. Bueno, vamos a hablar de libros, pero de libros con fundamento y que sí que tienen algo que ver con el programa de hoy porque nos han mandado el libro desde Editorial, desde Lectio Ediciones, el libro que se llama Aquí no se tira nada. Ya que estamos hablando de aprovechamiento, pues esto es una auténtica referencia para aprender más sobre aprovechar. Diferentes recetas para ahorrar, reconvertir y aprovechar. La autora es Núria Gispert, que no es cocinera. Sus abuelas sí lo eran, ella es periodista. Y bueno, pues lo que es, es una gran entendida de todas esas recetas que ayudan a aumentar la vida útil de los diferentes alimentos, porque una de las cosas que ella siempre recomienda, como aquí en el programa, es comprar de temporada y de cercanía. Y lo malo que tiene la temporada es que tienes mucho de eso en un corto periodo de tiempo. ¿Qué haces con esos espárragos? ¿Qué haces con esos guisantes? ¿Qué haces con esa fruta? Bueno, pues ella, hemos destacado la receta que vamos a hacer después, que ya os hacemos un pequeño adelanto, que es este helado de yogur y frutos rojos, que me vais a decir qué pintaca tiene. Y también, ya que vamos a hacer unas sardinas en escabeche, pues os queremos enseñar esta receta de pescado en escabeche de cítricos, que hace ella, que también está súper, súper buena. En su caso sí que la hace con, bueno, la está haciendo con filetes de caballa, nosotros lo estamos haciendo con sardinas, pero la verdad que está súper buena. Y tiene un montón más, ¿eh? Mirad, tiene de frutas, bueno, escalivada, que me encanta, para hacer croquetas, conservas de manzana. Si os gusta o os importa mucho el desperdicio alimentario, que por cierto ya da el dato y es bastante fuerte, 30 kilos de comida por persona al año se desperdician, teniendo a gente que no le llega en el mundo, es bastante importante y a considerar. Así que aquí no se tira nada de Nuria Gispert de Lectio Ediciones. Y a lo que me recuerda, porque antes le estaba echando un ojo al libro, que hoy me vais a permitir, no va a ser Gabri la que os dé la respuesta a la pregunta que hemos recibido al teléfono del programa, sino que directamente os voy a leer lo que contesta Nuria. Vamos a escucharla. Como decíamos al principio del programa, no gastar o no tener desperdicio en el fondo es ahorrar, porque como dices tú de las mermas, ¿no? Cuanto menos merma, pues más más dinero ahorras. Y estos son algunos de los consejos que da la autora del libro. Y dice, antes de ir, revisa bien qué tienes en la nevera y en la despensa. Si tienes comida con fecha de caucidad próxima, busca recetas como las que aparecen en el libro para utilizarlas rápidamente y evitar el desperdicio. Dos, planifica los menús de la semana. Esto os lo he contado un montón de veces en el programa. Y mira lo que te hace falta y comprar escrupulosamente lo que te hace falta. Tres, nunca vayas a comprar con hambre. Eso hará que te dejes llevar por productos superfluos y tentadores que quizás no los necesites o no los vayas a comer. Intenta no ir muchas veces por semana al mercado. Aquí la sociedad se divide entre la gente que va una vez a la semana y la gente que va casi día sí, día no a comprar. Pero la idea es eso, hacer una compra bien, con su lista de la compra, con su planificación de lo que vamos a comer. Y así vas a comprar exactamente lo que vas a utilizar. Comprar también productos de temporada que normalmente están mejor de precio y buenas conservas. Así como estar al día de las ofertas que lanzan las diferentes superficies, supermercados y marcas, que la verdad que a veces está muy bien. Yo creo que al final también, según qué tipo de vida llevas, cuando dices, no, hacer la compra bien tal y cual, yo si tuviese tiempo iría todos los días a la compra. Sería una de mis sequinchas de la mañana. A ti te pega muchísimo ser, cuando estés jubilado... Primera, ¿verdad? O sea, tú despertarte por la mañana, desayuno, tal, cafecito, una vuelta de comprar y empezarte a comer. Ir a andar y a la vuelta a la compra. ¿Ya está? Sí, está. Y todos los días. Y a la tarde con los nietos. Eso es. Oye, ¿tú cómo te imaginas de abuelo? El puto amo. No digas palabra, pasándole. Mira, hay cosas que hay que... Hay cosas que sabes que se te van a dar bien, ¿no? No, palabras que si utilizas bien, no son tacos. Dejan de ser tacos. Hoy os he dicho que este hombre ha estado con... Te lo he dicho. Es que está, está, ¿os dais cuenta el uso de la palabra de hoy? Sigue. Que como te decía, hay veces que palabras justifican y dejan de ser tacos porque el hecho que envuelven es muy grande. Vale, por ejemplo... Mira, es que he estado una semana de feria contando los procesos de IMASD que hacemos en una empresa en la que trabajo. Muy bien. Entonces me he dado cuenta que cuando el cliente le hacía el plato para probar y me decía, le decía, ¿cómo está esto? Y me decía así, ¿eh? Un tío con traje que va... Esto está de la hostia. Y decía, es que eso está homologado. Eso ya ha cogido y sé que ha hecho un buen trabajo. Y como de abuelo voy a hacer eso también, pues ya está. Homologa la palabra fea todo el volumen de la situación. ¿Tú eres autoritario en la crianza? ¿Qué es eso? ¿Autoritario? Sí. Rígido, estricto, les pones límites... Es que yo tengo la teoría de que normalmente suele haber un poli bueno y un poli malo en la crianza. Soy bastante negociador. Es decir, y les hablo así a mis hijos, le digo, yo me enrollo contigo y tal y cual y tú me haces esto. O sea, chantaje emocional. Te pega bastante, ¿eh? Te pega bastante. No es chantaje emocional. A mí me lo haces. Hombre. ¿Cómo que a ti te lo hago? A mí me haces chantaje emocional. ¿Qué? Sí. Si a ti te doy nada... Mira, mira cómo manipula. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? ¿Yo? Yo a ti te doy todo y no hay intercambio. Otro chantaje emocional. A ti te doy todo. Y no hay intercambio. Que no hay intercambio. Y lo doy por perdido. A ver, hay que reconocerte que lo haces muy bien, ¿eh? Yo soy inmune a tus poderes de chantaje emocional. Me estás dejando fácil, pero es que es mentira. No es verdad. Yo no pido nada a cambio. O sea, lo que te estoy diciendo es así. Bueno, tú pides muchas cosas en este programa y se te conceden bastantes. Como ir al restaurante Iriarte en Berrovi. Hombre, es que lo apunté. Que los mentideros de la gastronomía se hablan muy bien de él. Bueno, mentideros. Las sardinas están limpias por el interior y les he quitado la cabeza, ¿eh? Para que sepáis. Venga. ¿Te parece bien que nos vayamos a Berrovi? Me parece maravilloso el tener un paseo matutino por Berrovi. Matutino. Nos vamos a dar el ravioli de cochinillo y setas. ¿Qué diréis? ¿Por qué? Pues porque también es una receta de aprovechamiento. Ya sabéis que en este programa nos encanta repartir felicidad. O en su caso, felicitaciones. Como las que tiene esta casa. Don Félix. ¿Cómo hay aquí? Casa Iriarte, 25 años al pie de cañón. Pues sí. 25 años ya haciendo feliz a la gente. Disfrutamos cocinando. Porque yo la verdad es que disfruto. Y bueno, es un negocio familiar. Está mi mujer, que es el 50%. Y luego el equipo. Tengo un equipo maravilloso. Y eso me hace el día a día que sea todo más fluido, más fácil. Y aquí estamos. 25 años en Berrovi. Que se hizo pronto, ¿eh? Pues sí. Para que las manos trabajen bien, tiene que haber algo entre manos. ¿Cómo es el producto que trabaja Félix? Pues bueno, pues lo que tenemos es producto. Al final, por cercanía, tenemos el cochinillo. Nosotros criamos cochinillos. Se dedica antes mi padre, ahora mi hermano. Entonces, parte de esos cochinillos los asamos en el restaurante. Y en esto de los menús, que sois casi pioneros, hacéis uno de temporada. Sí. Tenemos un menú que marcamos cada temporada con dos entrantes y luego acaba un pescado o cochinillo. Hay zonas que si no son grandes núcleos urbanos, si no haces rico, la gente no te apoya, ¿eh? Y estar 25 años en Berrovi se dice mucho. Tenemos ese menú de martes a viernes con 46 euros, todo incluido, con bebida y todo. Y la verdad es que funciona muy bien. Qué buena salida tiene esto, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y todo esto te lo voy a demostrar, Iñaki. Así que algo de cochinillo habrá. A cocinar. Con los andares, ahí se va. Bueno, todo listo. En la terraza del restaurante Iriarte, aquí. Un día precioso. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un ravioli de cochinillo y setas. Aquí tenemos los ingredientes, ¿vale? Tenemos lo que es el cochinillo, es la parte trasera del cochinillo. Unas setas, un poco de cebolla pochada, lo que es la pasta guantón. Y luego aquí, por otro lado, tenemos lo que es la salsa, ¿vale? Tenemos una salsa de martini, que es el martini con un poco de nata, un poco de caldo, una reducción. Y vamos a componer los dos platos. Yo es que si en la carta veo ravioli de algo, normalmente lo pido. Es que no sé cómo me puede gustar. Qué rico. Por partes vamos a ir. Para lo que es la farsa, que es nuestro relleno, en una sartén vamos a utilizar cebolla pochada, luego la seta también. A continuación, le vamos a añadir el cochinillo desmigado. Lo saltearemos bien, bien. Enaparemos con un fondo de carne que tenemos aquí. Bueno, este plato a mí se me ocurrió porque teníamos unas partes del cochinillo que no los estábamos utilizando como teníamos que utilizar. Entonces, había que hacer alguna farsa, algún relleno. Por otro lado, tenemos lo que es la pasta guantón, que ya lo tengo previamente cocida. Para rellenar el ravioli, cantidad generosa de relleno. Y vamos doblando por las cuatro partes. Y lo sellamos por ambas caras. Y nos vamos a emplatar. Colocamos el ravioli en un plato. Y a continuación, vamos napando con nuestra salsa martini. Y por último, lo acompañamos con unos vegetales. Que en este caso, le he puesto unos guisantes y unas habitas. Muy buen ojo en los mentideros, ¿eh? ¿Venéis? Félix, lo que más me gusta siempre de venir a tu casa es el aprovechamiento que le da siempre a todo, ¿eh? Es que arigasco, Iñaki. Bueno, pareja, os espero en hirierte. Venga, agur. En Berrobi. En Berrobi. Qué gran sitio. Félix, acabemos con esta farsa cuanto antes. Venga, al ataque. ¡Dale! Dale, Iñaki. Yo esta primavera, verano, voy a ir. Venga, pues yo contigo. Venga. Venga, un poco de pimentón. Ahora ácidos. Dale. Vinagre. Y vino blanco. Ahí. Ahí. Vamos a darle un hervor de cinco minutos, ahí, para que se vayan los alcoholes, ¿vale? Y vamos a hacer una cosa, vamos a enfriar este aceite de una sola fritura, porque lo vamos a aprovechar. Este aceite lo que tiene sabor es a la sardina y al ajo. Solo he frito esto y solo lo he frito hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es este aceite que está casi limpio, lo colamos y va a ser el aceite que echamos al escabeche. Y ya veis que hoy no hemos tirado nada, hemos aprovechado todo, que es lo importante. Lo vas a colar porque tiene de la fritura de la harina. Es del mismo pescado que va a ir dentro. Vale. Vale. Entonces, vamos sacando el pescado poco a poco. Ahí. Para darle todavía más sabor. Lo vamos a dejar enfriar, que caiga un poquito la harina abajo y colar solo el aceite. Qué bueno es esto que vas a hacer, que es la sardina en escabeche con patata frita. Con patata frita de bolsa. Patata frita de bolsa. ¿Alguna vez me has comentado eso? ¿Eso no has comido nunca? Bueno, yo más solía comprar boquerones, pero ¿nunca has comido eso? No, 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 no. Pues el crujiente de la... es el bocado perfecto. No hay nada más rico que eso, de verdad. Fíjate. Es buenísimo. Así. Y así. ¡Oh, son dos! Mira, buena sardina. Haces plan de un día de sardinas en verano, siempre. En mi casa gusta. Sardinas y lechuga y cebolla. A mí me pasa que soy un poco especial para los olores en casa. No, no, pero ir por ahí. Ah, por ahí. El plan es ir por ahí. Ah, bueno, sí. A San Juan, a Puntas, a Atar. Puntas, sí, 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 sí. Aquí en Ipuzcoa tenemos eso. Sí, sí, sí. Oso, ¿no? Una sardina. Pues bueno. Venga, mientras vas avanzando con la receta, vamos a jugar algo que también es muy de verano, que son los juegos en familia. Oso, ¿no? Y hoy hemos traído unos jeroglíficos que sabemos que os gustan. A ver cómo andáis de despiertos y despiertas para adivinar qué esconde este jeroglífico. Primero, ¿qué le has puesto a las tostadas? Ya lo sé. ¿Hola? No. No. Margarina. 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 Mar y harina con G, harina. ¿Qué has pillado para ver la peli? Palomitas. Oye, hoy estoy fino, ¿eh? Hoy estás conectado, sí. Estoy online. ¿Qué ha suspendido tu hijo? Eso es lo que toman los uruguayos. Mate. Mate y lengua. Mate y lengua. Oye, pues hay veces que no se acaba tú. ¿Qué aspecto tenía el menú? Taza. 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 A ver, esto es paz. Pintaza. Pintaza. Muy bien, Ander. Oye, todas, ¿eh? Que ayer me dio un... Eres esto, ¿eh? ¿Un qué? Un... Una migraña. Pero igual es... ¿Me ha reseteado? No, es como cuando... No, 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 no. Eso es como esta noche se actualizará el sistema. Sí. Pues eso. Has tenido todavía el chispazo de actualización. En el aeropuerto tirado. O te puede haber pasado como... Pues como a este que le picó una araña. Y se convierte en Spiderman. Ah. ¿Sabes que ayer vine en el avión con el del... En el... En el... Esto de La Rosa. ¿Quién? Un poco así, un actor súper famoso. Pensaba que decía de La Rosa y estaba pensando en el PSOE. Imagínate lo que te digo. Un actor que está en Donosti. Ah, sí, sí, sí. Bien en el avión. Bueno, estamos fatal para acordaros de los nombres, ¿eh? Pero a ver qué tal con este último jeroglífico. ¿De qué pintor es la lámina que has puesto en el comedor? De... De Mojoya. Mojoya. De Sorolla. Sor-olla. Sorolla. Muy bien. Ander, ¿todo has acertado? Este no, este no. ¿Este te lo han chivado? Sí. Bueno, pero antes... El Ander de antes... Eh... De la actualización. Exacto, nunca lo hubiera reconocido. De la actualización. Mira, ¿eh? La harina la he dejado ahí. Y ahora... Yagachang, chimpun. El aceite caiga aquí. Paciencia, ¿eh? Tiene que colar, ¿eh? A veces, el rehusar las cosas, pues tiene su trabajito. Así. ¿Te parece que dejamos reducir un poquito que se temple esto? Y empezamos a desvenuzar. Pues ya, dentro de poco a comer. ¡Ah! 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 Fíjate, es que pilpilea y todo, ¿eh? Si coge un poquito más de frío... Mira, yo lo que haría... Es... Soltar los aditos. ¡Guau! Así, algunos ya han salido. ¡Qué cosa! ¡Posa mamma! ¡Qué cosa mamma! ¡Ahí! Así. Y el otro. Bueno, tenemos más preguntas sobre aprovechamiento. En este caso, algo que yo creo que os va a interesar mucho. Nos dicen así. Aupa, bicote, en el curro, unos somos de botella de agua y otros de beber del grifo. No sé si una es mejor que la otra o no. Pero la verdad que va por gustos. Lo que me suele inquietar es que algunos cogen las botellas de plástico vacías y las rellenan en el grifo una y otra vez. ¿Esas botellas están pensadas para durar? Con lo que se dice de los microplásticos, a mí me da mal rollo. ¿Hay algún problema o son solo cosas mías? Eli, ¿degasteis? Pues hemos ido a preguntar a Elika. En este caso, te va a responder el técnico Aymar Méndez. ¿Qué ha hecho, Gabriela Tander? Ayer, respondiendo a la consulta de Eli, lo primero y más importante es recordar que las botellas de agua de plástico que encontramos en el mercado están pensadas para un único uso. De todas maneras, aunque se reutilicen varias veces, para nada te debes preocupar por los microplásticos que pueden incorporar al agua contenida en su interior, porque están hechas de un material muy seguro. Lo cierto es que lo mejor es evitar el consumo de plástico desde un solo uso. Y para ello, hoy en día tenemos una gran variedad de botellas reutilizables en el mercado, fabricadas con metal, plástico alimentario o vidrio. Y son alternativas mucho más sostenibles. Es importante recordar que al igual que lavamos los cubiertos después de comer, es conveniente lavar las botellas reutilizables regularmente. Recomendamos hacerlo por lo menos una vez a la semana y sobre todo incidiendo en la zona del tapón. Y es que el Gabriela Tander, Urum Guaratern. Me compré una botella cuando di a luz, o sea, hace dos años y no la he lavado nunca. Está muy bien. Y luego los biberones cada tres por cuatro. Dos por tres, pero sí. Yo he bebido... O sea, guau, ¿y qué puede haber ahí? Igual hay una comunidad del anillo esperándome a ser... ¿Sabes? Igual creen que soy el líder. ¿Sabes? Igual hay unos microorganismos que abro la tapa y dicen, hola, como los Minions, ¿sabes? Dos años, ¿eh? Yo tengo ahí el Amazonas, chaval. Yo me he bebido agua del coche, que en el coche ha podido cambiar de cero a cincuenta grados veinte veces, igual era el agua para echar al limpia, ¿eh? Pero cuando hay necesidad, tío... No, no, sí, cuando no hay tiempo. Es lo que hay. Qué buena pintuca esto, ¿eh? Así tal cual también. Bueno, es que este es el tema. Que esto sirve para cualquier producto que tengamos de sobra, hecho ya en la cámara, ¿vale? O en el frigorífico, vamos. Vamos, que tienes pechugas, pechugas, alitas de pollo, unos cachitos de lomo, los cortas en juliana, una merluza rebozada, pues súper. Te la revive un poco, ¿no? La pieza que tengas. Para empezar te la va a hidratar. Por eso, te la revitaliza. Eso es. Así. Ahí. Sardinitas. Ya tienes un pie en verano, ¿eh? Cuando empiezas a ver sardina. Sardina, sidra, lechuga, cebolla, camisa de flores. After soon. Camisa de flores. Yo además lo pensé el otro día. Tengo que tener las camisas de flores. ¿Las camisas de flores del camping? Sí. Sí, sí. Ay, ay, ay. Vamos a hacer un poquito. Vamos así. Voy a poner la verdura arriba, pero voy a dejar que caiga bien el líquido, ¿eh? O sea, lo hago pinchar el líquido. Buah. Yo esto lo templado o frío, ¿eh? Qué bueno, por favor. Templado o frío. Igual un punto de sal, ¿no? ¿Te parece? Está el pescado, pero el pescado ya tiene sal, ¿eh? El pescado tiene sal. Si quieres le echo unas... No, no, yo no me meto. Recordemos que este aceite está a propósito porque esto es un escabeche. Sí, sí. Y tiene saborazo... Buah, está impresionante. Escabeche casero... Qué bueno, Ander. ...en nada, en 20 minutos. Uf. Y para... Cuando tienes un pie en verano, cuando empiezas con los helados, ¿eh? Y ahora vamos a hacer uno de aprovechamiento, Ander. Yogur helado con fresas. Tenemos apachito y tigre y tenemos muchas cosas más. No os mováis. Bueno, pues vamos a hacer un helado de yogur, ¿vale? No vamos a decirlo todavía como vamos a leer. ¿Un helado de yogur o un yogur helado? ¿El orden de los factores altera el producto en este caso? Yogur helado. Bueno, es que hay tiendas... Hay helado y yogur helado. Sí. Yo creo que vamos a hacer un yogur helado. ¿Por qué vamos a usar yogur? Sí, pero no vamos a sorbetear, entonces... Muy bien, Masi. Has dicho muy bien. Muy bien. Está bien. Cuando ella tiene razón, tiene razón. Bueno, pero es que no vamos a hacer un yogur helado cualquiera. Vamos a montar una nata de primera, un yogur de primera, que es de caseríos cercanos, de gente con proyectos muy importantes que llevan su leche, a Gurea. Es Caiku Kilómetro Cero Gurea. Eso es. Tenemos diferentes variedades y vamos a utilizar el natural. Y como dice Ander, es un yogur que está hecha con... es un yogur sostenible. Porque por dentro está utilizándose leche de caseríos cercanos. Eso es. Que eso al final hace y asegura que nos sepa lo que todos sabemos cómo debe saber un yogur al sabor de toda la vida. Y luego, una cosa muy importante, ya que estamos hablando de aprovechamiento, es que estos yogures están preparados para ser reciclables. O sea, esto, todo esto se va... Todo esto se va al azul, al de papel, al de cartón y esta parte de arriba al amarillo. Así que este envase, Caiku de Gurea más todo lo que contiene, aparte de ser de buenísima calidad, es un yogur sostenible. Bueno, igual que la nata, ¿no? Que sale de la leche que hace el yogur. Esta nata es lo mismo, del mismo caserío, de la misma vaca y de la misma sonrisa. Entonces, lo que vamos a coger, esta nata la vamos a montar, ¿vale? Ahí, fíjate, qué cuerpo. Me acabo de imaginar una vaca sonriente y me ha dado como... Sí. Tú sabes esa amiga que tenemos en común que siempre dice que quería ser vaca, ¿no? Que sería vaca. Que sería vaca. Sí. Yo, ella me contó que las vacas tienen amigas. Eso es. Bueno, vamos a montar, ¿vale? Daros cuenta que si todo está frío, mejor para esta preparación, porque luego lo tenemos que enfriar más. Entonces, vamos a darle. ¿Cómo sacaríamos una buena mantequilla, Gabriela? También de caicú. Eh, sí. Montando a tope la nata y cuando se corta, aprietas esa nata y te quedas con mantequilla a la mano. En realidad, si tú coges un trapo que tanta cosa te da y metes esta nata recién cortada, se queda la mantequilla en el trapo. Por si algún día necesitáis mantequilla, no tenéis y tenéis nata, truquillo de almendruquillo. azúcar. Miel. Qué buena pinta tiene la nata montada, que no Cuando la haces tú montada, no la típica de Súper cremosa, qué bueno, Ander, qué rico Y ahí vas a hacer el helado Le tengo que meter el yogur ahora aquí Vale, ya sabéis que cuando Cambiamos varilla por lengua Si quieres me puedes trozar unas fresitas ¿Cómo te gustaría? Imagínate Un tercio de mi sueldo se me va en fresas para mis hijos O sea, troceo de diferentes maneras las fresas ¿Cómo te gusta? Te puedo ofrecer lámina, todo lo de abajo de lámina Dadito Dadito Venga, dadito No te lo has pensado mucho, ¿eh? No, porque yo me lo imagino un topping encima, mira aquí Pero encima vas a poner Pero Ander, ¿y si te hago laminita Y pones encima como las láminas así en libro? Ojo, qué bonito Gabriel, ¿quieres hacerlo tú? Quiero hacerlo en lámina Vale Bueno, te voy a hacer dos muestras, ¿vale? Vale, vamos a hacer una cosa Tú vas a montar el plato Porque yo bastante voy a tener Que no os habéis dado cuenta Pero tengo una plancha helada aquí Esto es una plancha helada que viene Que la tengo en el congelador Y con esto voy a hacer el El yogur helado Que en realidad hace el trabajo Contrario Pero yo te decía De poner la fresita así encima Perfecto Tipo aguacate, ¿no? Así Mira qué bonito Entonces, Gaby Lo que hace esta plancha es El trabajo inverso a una plancha de calor Hace una plancha de frío Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjate Cogemos Gaby, mírame, ¿eh? Tienes que hacer ala Lo que hacemos es Una capa fina, claro Eso es ¡Hala! O todavía no Ahora, ahora Estiramos Así, fino, fino Lo dejamos un poquito Oye, ¿esto para los críos? No, no Esto es para que jueguen ¿No? Súper Muy divertido Lo que sobra Con una espátula Fuera Ahí va, ya va Se está haciendo Lo que sobra Lo echamos al fondo de la plancha Y luego ya lo estiraremos Aquí ¡Mira! Eh, tengo, ¿eh? Mira Me ha divertido Ahora coges esto Y Gaby ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mira, ala! ¡Hala! ¡Hala! Y estiramos un poquito más ¡Huesos! Vamos a dándole ahí Oye, mientras montas el helado Igual nos podemos ir a tomar un pequeño aperitif Con Pachito Hombre Y Gabri ¿Eh? ¿Qué te parece? Venga, nos vamos a ir con Pachi Que yo tengo un poco de sed Nos va a hacer, como es un menú de aprovechamiento Un cóctel Zero Waste O no sé si lo he pronunciado bien En este caso Nos vamos no a Amara Al Cinema 7 Sino que nos vamos a un sitio espectacular Para aprovecharnos de esas vistas también Que es el restaurante Aquelarre Donde Pachi lleva la coctelería Hola a todos Ander, Gabri ¡Qué ganas tenía De que propusierais un programa así! Porque el aprovechamiento No solo está en la cocina Muchas veces habéis oído la frase Aquí no se tira nada Bueno, pues en las barras Tampoco se tira nada Y también hoy día Pues hacemos muchas veces Ese acopio De decir Oye, con esto Merma cero lo llamamos ¿No? Zero waste en inglés Que es pretender Sacarle chispas A esas cosas Que en principio Antes tirábamos Y que ahora Pues a través de muchas cosas Como la formación Hemos aprendido a utilizarlas Aprender a reciclarlas Y a sacar cosas Incluso que antes comprábamos Y cada vez no tenemos que comprar Claro, el concepto de aprovechamiento En coctelería Se da diferente Serán más las pieles Las carcasas ¿No? Y ahora haces maceraciones ¿No? Claro ¿Qué necesitamos para Aquí no se tira nada? Lo primero Necesitamos una parte acidita Que la sacamos de las pieles Hacemos lo que se dice Un óleo saccarum Que es poner las pieles Con azúcar Para que el propio azúcar Las cocine Y una vez que tenemos Ya ese casi sirope Lo convertimos con agua Y un poquito de acido cíntrico En nuestro cordial de lima Que ya tenemos aquí Por otro lado Tenemos un srab de frambuesa Que no deja de ser Un vinagre de frambuesa Con los frutos rojos Y el hibisco Que nos suelen sobrar Lo dejamos en vinagre Conservante Y le añadimos también Un poquito de azúcar Para que nos aguante más tiempo Y luego estaría el bitter El bitter Que es el bitter aromático Tipo angostura y así Que conocéis Que es una maceración De 21 días en ron ¿Con qué? Con café, con canela, con naranja Con todos los cítricos Que nos van sobrando muchas veces De los recortes Que hacemos para una naranja Por ejemplo Nos queda ese recortecito Y en vez de tirarlo Lo empapamos en ron Durante 21 días Y un ginger beer casero Que ya es más fácil Que es hacerte un agua de jengibre Con la parte también Pelada, pelada Para que no tenga piel Y macerada en agua Con un poquito de lima La gente le llama coctelería Pero es casi alquímica Con todo esto Vamos a hacer un trago Súper refrescante Con sabor a frambuesa Y jengibre Empezamos Bien de hielo Ya sabéis Cuando la coctelería Está bien llena de hielo Arrancamos con cada uno De los ingredientes Vamos a poner Bastante bien del cordial ¿Vale? Unos 4 o 5 centilitros Del cordial casero Que hemos realizado Una parte más pequeñita Porque la frambuesa Es muy rica Pero recordad Que tiene vinagre Y ahí tenemos también Un pico de acidez muy alto Así que 2 centilitros Como mucho De vinagre de frambuesa Después unas gotitas Porque ahí sí que sacamos Toda la esencia Del bitter De chocolate Bueno tiene un punto de chocolate Pero es de naranja Canela y café Pero es verdad Que os recordará Cacao, chocolate y tal Y luego Pues una vez que agitemos Todo esto dentro De nuestra coctelera ¿Cómo vamos a presentar ¿Cómo vamos a presentar Nuestro cóctel Merma cero? O aquí no se tira nada En un vaso de cristal reciclado En forma de lata Súper original también Ese vaso es súper chulo Me encanta Servimos dos hielitos Y la parte de la coctelera Acordaros que siempre que hay Un líquido con gas Añadirlo después Nunca pongáis gas Dentro de la coctelera Si no Os estallará Y a partir de aquí Dejamos todos los perfumes En la parte de abajo Esas esencias que hemos sacado Y lo rellenamos Con nuestro ginger beer casero Pues qué mejor decoración Que el mismo material Que hemos utilizado En este ejercicio En este caso El hibisco y la frambuesa Hacen un juego de colores Que también la parte aromática De arriba Nos ayuda Que cuando metamos la gris Este el aroma Nunca nos echamos colonia Y luego nos metemos a la ducha Así que los aromas del cóctel En la parte de arriba Eso es importante acordarse El aroma en la parte de arriba Bueno Ander Gabri Ya habéis visto Un buen ejercicio es ese Ver todo lo que podemos aprovechar Por ejemplo De una frambuesa De una naranja Aquí os dejo este Zero waste Este ver más cero Que tendrá un puntito picante Y tendrá aromas de frambuesa Y no os olvidéis Que en la sencillez Y en la simpleza Podemos encontrar también Mucha belleza Nos vemos Salud Hay un efecto abocado Es que todos los que acabáis Siendo colaboradores del programa Empezáis a rimar A mí Que me lo expliquen Que hablen con Iñaki Mira yo te decía Poner así Gabi Este artilugio Yo quiero probar Es muy comprable Y es súper Mindfulness Súper mindfulness Mira Oh Qué gusto ¿No? Eso es que te relaja Mira, mira Así Estiro Lo sobrante Venga ahí Es guay Es como O sea Entre ser albañil Sí Parece que estás como Fíjate Mira En la escuela de albañilería De Donosti Vamos a empezar A saber Cómo hay que dar la masa Pero haciendo helado No vamos a fastidiar paredes El Manolo y Benito No vamos a hacer prácticas en pisos Vamos a hacer helados Y No, no, no Que no lo estás poniendo bien Hay que coger la espátula Y darle así Yo quiero probarlo Mira qué guay Es que es súper relajante Le ponemos un poco de galleta también Y ahora vamos a hacer gotele Qué guay, ¿no? Mira qué buena pinta tiene Está muy guay Está muy guay Está frío, frío ¿Esto qué es? ¿Has puesto bonito? Mira Vale, pues este Toma Le echo un poco de caramelo Claro, por encima Ya le he puesto la flor Da igual Da igual Da igual Este es Mi maestro me dijo Que primero hay que probar En la tabla, ¿vale? Pues voy a probar en la tabla Joder Gaby, es que está muy bueno, ¿eh? Rápido Muevelo rápido Ahí Vale, vale, vale Prueba Eh Muy, muy, ¿eh? Muy Yo O sea, está Conseguido Oso Lo que está bueno Es que tiene un saborazo a yogur Eh Mira qué gustazo Toma Ya, esto Se lo dedico Se lo dedico a Cote Que si lo sé hacer yo Lo va a hacer ella, ¿eh? Mira qué mindfulness, ¿eh? ¿Eh? Bua, chaval ¿Eh? Da rabi gusti Da gusti del gusti Voy a poner aquí un poco Para que prueben todos los chicos Ale, teleberries Sabéis que aparece de ser presentadores Del teleberry De Quirola Aquí de Guraldia Podéis hacer helados en casa Con este cacharrito Placha Se llama plancha inversa O si no se llama así Le hemos llamado así Está súper bien Este lo voy a poner un poco más feo Que es para los chavales, ¿eh? Ale, agur De agur, Gaby Agur, vi al arte Bueno, bueno, chaval En estas esquinas también ¿Eh? ¡Hasta se llama así! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.